Rigo, ¿qué tal aquí? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, una carrera muy bonita, estoy bien y bueno, trataremos de hacer lo mejor, tenemos un buen equipo y vamos a trabajar para estar lo más adelante. Es una carrera que como ciclista de tres semanas, escalador, me gusta mucho y bueno, trataremos de hacer lo mejor hoy. ¿Cuál es tu relación con esta carrera, con las antes ediciones? Lo mejor que he hecho fue un quinto puesto hace muchos años, en el 2011, y después no he hecho nada, a ver si hoy hacemos algo mejor. ¿Cómo es la estrategia? Con un recorrido un poco diferente este año, ¿cómo hacer? Bueno, es un recorrido con menos subida de la final, prefería el final de antes con San Nicolás, ahora un recorrido que seguramente habrá que estar atento de un ataque desde lejos. Muchas gracias, buen estrés. Gracias. Gracias.